Buenas tardes a la teleaudiencia de 24 Meridiano, me encuentro con Wilfredo García, él es el presidente de la Unión Nacional de Cosmetología y Peluquería de Honduras. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Se han tenido que reinventar para poder seguir brindando el servicio, pero las autoridades de Sinajera en realidad no han logrado ustedes que estas autoridades le den la apertura de sus negocios. ¿Cómo están tratando ustedes de sobrevivir durante todos estos cinco meses? Wilfredo, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes también. Bueno, gracias a LTV, verdad, por esta gran entrevista y que a nosotros los estilistas nos favorece, verdad, grandemente. Fíjese que cinco meses donde ha sido una temporada muy difícil con la llegada del COVID-19 y el toque de queda a nivel del gobierno, verdad. Nosotros hemos hecho un pliego de peticiones al gobierno donde pedimos 11.000 empiras de bonos retroactivos hasta que termine la pandemia, porque nosotros sentimos que ya nuestra economía ya está totalmente desplomada. Estamos reinventando cómo venir a atraer a la clientela, porque con el dígito 1 a nosotros no nos favorece. No nos favorece por la razón de que la población tiene miedo, no quiere acudir a los salones de belleza, tiene miedo. Igual nosotros corremos el gran peligro de tener el contagio, porque nosotros tratamos directamente, personalmente, con la persona, pero nosotros de igual manera estamos preparados con las medidas de bioseguridad que pueden entrar con toda la confianza al gremio de la UNAPCO. No, estamos ya organizados y falta que nos terminemos de organizar, verdad, a nivel nacional. ¿Y las autoridades de Sinajeros, o sea, ¿les han dado alguna respuesta ante esta propuesta o no han tenido ustedes ninguna? Mire, si nos han escuchado, nos escuchó más que todo la plataforma Se Emprende. Se Emprende nos ofreció préstamos solidarios, verdad. ¿Y que los han dado? Pues mire, prácticamente yo creo que ha sido una farsa, porque muchos colegas están desesperados, los dueños de las casas, los dueños de los locales, nos están presionando que paguemos, que paguemos, y no tenemos de adónde pagar. Hay un decreto directo del gobierno que espero que nos haga que esto sea respetado, verdad, y también que cuente con nuestra línea de peticiones, que son 11.000 lempiras mensuales, retroactivos para todo el gremio de los estilistas a nivel nacional de UNAPCO, verdad. También necesitamos, nos han dado bolsa solidaria, pero solo una vez, hace dos meses. ¿Qué facilitaría a ustedes, Wilfredo, que las autoridades de Sinajer aperturen la circulación los fines de semana? Mire, la acompañamos, pero igual, mire, yo ayer anduve en muchos comercios, fui a la Arachi Compañía, valga la redundancia, verdad, porque yo necesitaba comprar este material para asegurar mi promoción de mi rótulo, verdad. Mire, vacío, totalmente vacío, esa tienda está completamente vacía, yo no veo, igual los salones de belleza están vacíos, muchos colegas están, están que no les llega ni un cliente, pasa todo el día, más van a gastar en transporte, en gasolina, y no llega la clientela. Esperemos que si se da la reapertura, porque igual nosotros la podremos acompañar, verdad, pero también hay que ver si el pueblo reacciona, porque yo lo que percibo con el pueblo es que totalmente está desplomada la economía de la bolsa de cada quien, de cada hondureño. Entonces, por esa razón le pedimos al gobierno que nos escuche, que se comuniquen al 9988-1151, a todos los estilistas también para que nos terminemos de coordinar con Wilfredo García, y también al gobierno para que nos escuche y nos dé ese apoyo que necesitamos, porque es urgente. Bueno, muchísimas gracias, declaraciones del presidente de esta asociación, que como muchos emprendedores que están agremiados en diferentes asociaciones, están esperando, están clamando a gritos la apertura de sus negocios de una manera eficaz, obviamente sin descuidar las medidas de bioseguridad. Retornamos a los estudios de LT.